¿Qué es el sistema de pensiones en el mundo? Los sistemas de pensiones en el mundo se han creado fundamentalmente para cumplir dos propósitos. El primero es el evitar el empobrecimiento en la vejez, así como caídas abruptas en la capacidad de consumo de las personas en edad de retiro. Es decir, lo que buscan es que no haya un menoscabo en la calidad de vida de las personas al llegar la vejez. Sin embargo, bajo las actuales condiciones del esquema de cuentas individuales, cumplir estos dos grandes propósitos no será posible, o por lo menos no para la mayoría de los trabajadores. Ya que casi 8 de cada 10 afiliados al SAR no lograrán obtener una pensión al llegar la edad de retiro, debido a que no habrán cumplido el tiempo de cotización que exige la ley del IMSS, que son 1.250 semanas de cotización o el equivalente a 24 años de aportaciones. Mientras que para los pocos que logren superar la barrera del tiempo de cotización, aproximadamente 2 de cada 10, el escenario es el empobrecimiento, ya que las pensiones que pudieran obtener serán de un salario mínimo o menos de la tercera parte del último sueldo de cotización, es decir, lo que se conoce como la tasa de reemplazo. A pesar de que Sonora es una entidad con mayor formalidad en el trabajo, el escenario para los trabajadores de la generación A4AIMS es tan desalentador como a nivel nacional, ya que incluso habiendo trabajado la mitad de su trayectoria laboral en la formalidad, no lograrán cumplir el tiempo de cotización. Y quienes sí logren cumplirlo, verán drásticamente disminuida su calidad de vida debido al bajo monto de las pensiones. Por esta razón, no solo es necesario, sino urgente, realizar modificaciones al sistema de pensiones, ya que de lo contrario se convertirá en los próximos años en un mecanismo de pauperización de una creciente población de adultos mayores.